Bueno, la esperanza es que los distintos mecanismos de presión que existen hacia el Estado venezolano para que mejoren las condiciones de derechos humanos en el país hagan su trabajo. No solo es la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que al estar en terreno tiene también capacidad de conectarse más directamente con los altos funcionarios del Estado y tener una incidencia directa sobre la situación en el país y esperamos que esa incidencia sea cada vez más positiva y logre que se evidencie una mejora notable de la situación de derechos humanos en Venezuela, que no es el caso actual, pero también está la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos, que en próximos días también hará público su informe. A su vez están los distintos mecanismos y relatorías actuando, así como en un sistema regional de protección. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos esos mecanismos están atendiendo la emergencia humanitaria compleja venezolana, las grandes violaciones de derechos humanos y esperamos que eso sí tenga su conjunto, aunque no sepamos cuál mecanismo sea en definitivo el que ejerza la presión suficiente del Estado, pues lo ejerza y permita que efectivamente cesen las violaciones de derechos humanos en contra de las personas que ha señalado y en contra de todas las personas en Venezuela. Digamos que esos serían los momentos y las intervenciones fundamentales que en relación con Venezuela se van a poder escuchar en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sí, la Misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos debe estar por publicar su informe, porque lo hacen primero público y luego tendrá participación en el diálogo interactivo hacia el 24 de septiembre, es la fecha que tengo estimada, pero puedo estar un poco equivocado, pero es durante el periodo de sesiones que empezó ayer, 13 de septiembre y termina el 6 de octubre. Desde su punto de vista, en este seguimiento que hacen a los derechos fundamentales en el país, digamos la advertencia e informes de distintos organismos internacionales, no solamente de la ONU, ¿cuánto se ha avanzado o se ha retrocedido en esta materia en los últimos meses? Digamos, la presión internacional es necesaria para lograr por lo menos contener la situación en el país, lamentablemente no hay una visión clara rápida o un análisis rápido que podamos decir hay una mejoría, no, tenemos una emergencia humanitaria compleja, seguimos teniendo personas detenidas por razones políticas, seguimos teniendo una crisis en el sistema de justicia que no es independiente ni imparcial y pues pareciera que podrá haber voluntad política de acuerdo a lo que se ha anunciado en el proceso en México, pero habrá que ver que efectivamente eso ocurra, pero sigue habiendo crímenes de lesa humanidad, según lo que ha dicho en marzo la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos, o sea, seguimos teniendo una situación crítica. Ahora, eso hace que, digamos, bueno, no es útil que existan todos estos mecanismos, no, sí es útil porque eso permite que las víctimas se den a conocer, tengan voz, tengan rostro, tengan esperanza de justicia. O sea, esto, tanto las violaciones graves de derechos humanos como los crímenes atroces que puedan ocurrir en el país no prescriben y la documentación adecuada de todo esto da espacio para que en un futuro, y esperamos que en un futuro muy lejano, haya reparación para esas víctimas, haya justicia, verdad, y logremos que en el país también se establezcan garantías de no repetición de esos hechos. Entonces, todos estos mecanismos son útiles por la documentación que realizan, son útiles porque le dan voz a las víctimas en distintos espacios. Las víctimas sienten una mínima capacidad de recuperación al ser escuchados, al tener un espacio en el que pueden hablar. Y además, pues, es una posibilidad de que el mundo mantenga su visión y presión sobre la situación de Venezuela. No hay nada peor que hacer un conflicto olvidado. Andrea, le agradecemos este análisis.